Buah, 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 chavales, que empieza la partida y no me da cuenta, tú, la madre que me parió, hermano, estaba viendo zapatillas, tú, y literalmente me ha acordado, tío, de milagro, que, 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 claro, que busca partida y que estoy partida, ¿sabes? Hostia, pues estamos trepacinco, chavales, esto vamos a remontar, la verdad que está bastante, bastante difícil. Eh, vengo de comer y mucho, la verdad, eh, estoy un poco que me odia, no sé, daría mucho dinero ahora mismo por tirarme la cama y dormir, la verdad, pero bueno, no es el caso, amigos, no es el caso. Tenemos un tío aquí, increíble, increíble, amigos. ¿Por dónde he entrado el tóxido? Ah, que he entrado por la puerta, vale, ok. Bueno, pues primera ronda F, ¿no?, yo creo. Primera ronda F, eh, perdonad, eh, perdonad, pero es que de verdad, estaba viendo zapatillas, eh, porque es que no hay Jordan, no hay Jordan en tienda, entonces tengo que pillarme unas Jordan, gente, quiero pillarme unas Jordan, eh, por tienda online. Entonces, nada, estaba viendo tal, no sé qué, y, 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 y se me ha olvidado completamente que había buscado partida y que le había dado a buscar partidas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y menos mal, eh, ojo porque se la pueden hacer y creo que exactamente te voy a decir eso, el Wabai no saben que está ahí, la ha dejado Injur, yo creo, eh. La ha dejado Injur, yo creo, el otro está en la ventana, se la pueden hacer, eh. No, no, madre que me parió, gafada Pablo, efectivamente, eres un completo va a hacer, me gusta, eh, es increíble, eh, es increíble la capacidad de gafar una cosa. Eh, es increíble la capacidad que tengo, eh, que absoluta barbaridad, que absoluta barbaridad, eh. Bueno, pues nada, chavales, empieza aquí la partida, vale, perdonarme, de verdad, perdonarme, pero es que eso, tío, la verdad, eh, es lo que hay, perdonad por todas pintas, eh, pero es que, en serio, eh, vengo de comer, vengo de comer, eh, en un bufuit. Y, y la verdad que yo no soy de comer mucho y más ahora, eh, más ahora que, que me estoy intentando controlar muchísimo, eh, pero, tío, y, pfff, metes al cuerpo más, eh, tipo, más comida de lo normal y, guau, ¿sabes? Te pide, te pide eso, que te capacites, ¿no? Luego llegas a tu casa, te echas a llorar, porque, claro, ¿no? Esto es lo que nos pasa siempre, te comes una hamburguesa con patatas y en el momento la disfrutas muchísimo, pero luego estás en tu habitación y dices, hostia, que pfff, eh, como, como me estoy poniendo, ¿no? Estoy como una pfff, ¿no? Entonces, claro, te pones a pensar lo demás, no es mi caso, la verdad, no es mi caso, pero, yo no sé, te entras y tal, el, no sé, la verdad, el querer dormir, el, el querer dormir, como he dicho, tal, pero, gente, hay que grabar, hay que grabar, ¿por qué? Porque no tenía planeado salir hoy, he salido y tengo que grabar el vídeo que me falta para hoy, somos 4 versus 5, nos vamos a comer una mierda y nos vamos a comer otra, entonces, pues, bueno, la verdad, vengo de jugar una partida en el mapa del litoral, que sinceramente la hemos acabado ganando, pero, una puta mierda, la verdad, es una partida, una puta mierda, la verdad, entonces, pues eso, vamos a ver lo que podemos hacer, perdón, eh, como he dicho antes, perdonad por las pintas, pero es que, de verdad, estoy grabando, eh, estoy grabando porque, porque hay que grabar, si, estaría ahora mismo en la cara, en la cara, ¿sabes? No sé, estaría, jajaja, no, estaría ahora mismo en la cama, tumbado, eh, durmiendo, la verdad, eso tenerlo claro, eh, así que nada, pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos, vamos a ver si podemos levantar esta partida, estaría bastante, bastante guapo y clean, y, y vamos a ver qué pasa antes, que se ha dado la puerta y está hablando, ¿no? Vamos a ver si le podemos pillar un poco aquí, vale, tenemos cámaras y balquilla, tú, a ver, uh, te monto, no, pero no tenemos fuera, ¿no? Claro, vamos a abrir aquí con suerte, a ver si, no, aquí no hay nada, vale, ya saben que estoy aquí, esa es la putada, eso es, vale, estoy un sledge, ¿eh? Vale, está entrando por aquí abajo, ok, vale, está abriendo arriba, vale, vamos a andar, han abierto con el thermite ya, ¿no? Vale, ok, inhibidor de señal, vale, son gente fuera del bridge, hay un sledge, hay un thermite, hay una twitch, vale, ok, 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 atras de ayuda me quedo, abrimos, vale, venga, mueres, ¿no? ¿mores? no ha muerto, ¿no? ¿no ha muerto? ¿no ha muerto? ¿ha muerto o no? Literalmente me he comido la peña, ¿ha muerto o no? No, se ha quedado de la puta ventana, no ha muerto, no ha muerto el puto, uy, que buen tiro, no ha muerto el puto imbécil, bro, no ha muerto, tío, no ha muerto, qué mala suerte, tío, ¿podéis creer lo que nos ha pasado, gente? Tío, ¿podéis creer de verdad lo que nos ha pasado el pavos y la puta ventana, tío? Hostia, puta lo que me ha pasado, bro, de verdad, qué puta mala suerte, qué puto pringas hoy, bro, ¿buena? Hostia, qué puta mala suerte, qué puto pringas hoy, tío, literal, ¿eh? ¿Has visto? Hostia, qué mala suerte, ya hay que tener mala suerte, ¿eh? Ya hay que tener mala suerte porque, claro, me dices que por lo menos, me dices que por lo menos, qué buena, tío, me dices que por lo menos yo lo mato, ¿vale? Él me mata por casualidad, ha tirado la peña, ha paniqueado porque me ha escuchado, que le pulseaba lo que sea, ha tirado la peña por tirarla y cambiar rápido de arma, ¿no? Lo que sea, pero claro, la cosa es que me ha matado por tirar la peña, Rolando, que me diese la peña y se ha quedado en la ventana, la peña se ha quedado en la ventana y no la ha matado, ¿entendéis? Entonces, bueno, un poco Rolando me ha sido, eh, pero hemos acabado ganando, siendo cuatro, venga, a llorar a la llorería, amigos, a llorar a la esquina, al pico de esquina, ahí al fondo, eh, vale, perfecto, vamos a pillarnos una meluja ahora, ¿no? O sea, hostia, que tengo el plasma rosa, es verdad, buah, tengo que hacer una skin, tengo que, una skin, estoy borracho, literalmente, no, tengo que hacer un puto gameplay con el puto plasma rosa, bro, literalmente tengo que hacer un puto gameplay del plasma rosa, tío. Hostia puta, tío, tenemos que hacer un gameplay, chavales, hablando del puto plasma rosa, hablando del tiempo que tiene esta skin y hablando de lo exclusiva que es y lo que daría por tener, eh, esta skin, pero para todas las armas, quiero decir, para, para, para las armas, ¿no? Como camuflaje para las armas, tenemos, nos salió en el último pack opening que hicimos de, de, de Brawpacks, este segundo pack opening que hemos hecho de Brawpacks, nos salió en la skin para los accesorios, pero, eh, claro, yo creo en la skin para las armas, la skin para las armas y también la skin para las, para, para los accesorios, que los dos camuflajes son universales. Soy un poco avaricioso, ya lo sé, pero, joder, hay que ser ambicioso, chavales, si te toca una cosa, ya crees lo siguiente, ¿sabes lo que te quiero decir? Tipo, vamos a ver, ¿qué os creéis? ¿Que soy tonto o algo? Yo qué sé. Vale, vamos a poner esto por aquí. Perfecto, vamos a poner esto por acá. Nice. Y el último lo vamos a poner en amarilla. En amarilla. Virgolini. Virgolini. Nada, qué tonto soy, eh, de verdad, sí me tonto, de verdad. Ojo. Ojo con un amarillo aquí, eh. Ahora aquí bien, coño. Ay, 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 te he visto hacer ahí. Uy, sí, como si abre el pausa. ¡Oy! Estaba un poco más a la derecha, bro. Ha entrado uno esto, eh. Ah, le he matado, ok. Vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo. Que no se hayamos matado a los dos, yo digo, ¿cómo no le he matado? ¿Sabes? Le he hecho un prefer bastante bueno, la verdad. Eh, incluso, al principio, a ver, no soy un prefer del todo bueno porque el tío le ha dado tiempo a dispararme, ¿vale? Si el prefer hubiese sido de verdad bueno, el tío no me hubiese matado. Os explico el por qué. Yo he disparado un buen tiro. Yo he disparado un poco arriba. La mirada la tenía situada un poco arriba de su cabeza. Entonces, yo he tenido que, tipo, he tenido que rectificar el retroceso. He tenido que cambiarlo, ¿vale? Entonces, en ese tiempo el pavo no me ha matado, ¿vale? No le ha dado tiempo a disparar, no le ha dado tiempo a reaccionar. Yo he corregido el retroceso. Buen tiro. He corregido el retroceso. La he matado, pero a ella le ha dado tiempo. Qué buena, tío. Le ha dado tiempo. Tranqui, bro, tranqui. Suena a la hora que no está calentada, bro. Está baiteado, tío. Pero si eso es de primero, ¿eh? No sé, hermanito. Mira con tu puta madre, bro. Qué puta paniqueada, tío. La teníamos, brother. A madre que te parió. Tranqui, bro. Pero buena, buena, buena. Es una piña sin calentar, hermano. Lo iba a hacer dos veces, bro. Literalmente, tío. Lo iba a hacer dos veces. Uy, tenemos aquí cámaras. Tenemos aquí cámaras, ¿eh? Me gusta, bro. Me gusta. Tranqui, bro. Tranqui. Tete de fusel. Tranqui, bro. Chill, 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 chill. Te pusía, te pusía. Bueno, esta partida va a estar difícil, ¿eh? Somos cuatro. Los del otro equipo son unos putos pringados. Tiene suerte. Esta partida va a ser complicada, ¿eh? Esta partida, ganarla. Va a estar difícil, ¿eh? Os lo digo ya. Va a estar muy difícil. Porque vamos a hacer cuatro toda la partida. Y yo voy a jugar con lo que me apetezca, la verdad. Vamos a jugar con esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a jugar con esto 100%. Vamos a jugar con esto 100%. Sí, 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 sí. 100%, ¿eh? Me apetece muchísimo jugar con Amaru. Me apetece muchísimo jugar con Amaru. La verdad. Me apetece muchísimo. Sinceramente. Entonces, lo que os digo. Hemos tenido mala suerte, tío. Hemos tenido mala suerte porque yo he disparado un poco arriba, ¿entendéis? Pero ese tío no me tendría que haber matado. Ese tío no me tendría que haber matado de primeras. Pero bueno. Un poco de fe, amigos. Eso es lo que hay. La verdad. Un poco de fe. Lo que sé es efectivo es desde la primera ronda ser cuatro. Eso me toca los cojones, la verdad. Pero bueno. Es lo que hay. Sinceramente. Es lo que tiene. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. Va. Uno, dos. ¿Creéis que podríamos remontar esto siendo cuatro? Está bastante complicado, ¿eh? Está bastante, bastante complicado. La verdad. Pero bueno. A ver qué pasa, tío. A ver qué pasa. Mira, ha regresado mi colega. Hablando de... ¡Vamos! Es hipisio. O sea, no será tan fácil cuando literalmente te has ido en la primera ronda, amigo mío. Las cosas no serán tan fáciles como tú las comentas por aquí. Pero bueno. A ver. No podemos saber, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver si las podemos pegar, chavales. Y si no, pues yo qué sé. Perdemos y punto, ¿sabes? Tipo, igualmente la partida me ha gustado, ¿eh? Tipo, mi equipo es bueno. No, tipo, las pegan. No son malos. Y ya está. He tenido mala suerte luego. Bueno, sin más. Tipo, ha sido un traje que ha perdido como cualquier otro. Y ya está. Tipo. Es lo que hay. Ese es eso. Bueno, me piqué la garganta, tío. Literalmente. Por secuela, chavales. Por secuela un poco, ¿no? A ver. ¿Me piqué el tío? No, ¿verdad? No. ¿Esto es todo? Escucha. Esto está sin reforzar, ¿eh? Esto está sin reforzar. Hacemos a la tía y está jugándome a la tía. Esto va aquí, ¿eh? Vale. Sí, exacto. Porque tengo un tío aquí. A ver si se pega el tío. Vamos a pegar el tío. ¿Malo? Me la pego. Justo me giré a la izquierda y el tío me ganó la posición. ¿Cierto? Cierto. Ay, de verdad. Qué puta mierda, tío. Qué puta mierda. Efe. ¿Podríamos haber hecho algo? ¿Creéis que podríamos haber hecho algo, tío? Con esa parte sin reforzar. Ahora, es que entrar por la ventana era imposible, ¿vale? Entrar por la ventana. No se podía entrar por la ventana. Pero a lo mejor nos podíamos llevar al Jagger. Si le metían estos un poco de presión, hacían que el Jagger se metiese a punto y lo podríamos haber matado, ¿sabes? Bueno. Ojo dos parados, ¿eh? Ojo dos parados, la verdad. Yo no estoy haciendo mucho en esta partida, ¿eh? También os lo digo. No estoy haciendo mucho, tío. No estoy haciendo mucho. No estoy ganando trades, la verdad. No he ganado ningún trade, de hecho, en esta partida. Bueno. Mala suerte, ¿no? Es lo que hay, supongo. Es lo que tiene. Por eso, yo creo que podríamos haber forzado que el Jagger se metiese al punto y yo me lo podría haber cargado. Con la parte sin reforzar. Muy buen push este, ¿eh? Muy buen push este, ¿eh? Sí, sí. ¡No! Cabrón, entra al punto planta, brother. Claro, cabrón. Coge la posición. Menos mal. Esta planta, pero planta detrás del server. Buah, este tío... Qué malas decisiones toman, tío. Buah, 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 buah. La marina, la marina. Hostia puta, tío. Bueno, por lo menos la vamos a ganar. Así que... Si no la lían mucho... En principio la ganamos. Le va a venir el tío por atrás. Claro que no haya pushado ya, ¿no? Sí, pero mira, está diferente el tío. Está en servidores. Te ha escuchado. Bueno, no te ha escuchado, la verdad. ¡Bueno, 2-2! ¡Va! Me gusta. 2-2, ¿eh? Aquí cambié completamente la partida, tío. Porque si ganamos esta próxima ronda... Ojo, cuidado que todavía no la ganemos, ¿eh? Esta partida. Ojo, cuidado que todavía podemos ganar la partida, ¿eh? Como metamos esta ronda... Ojo que todavía esto... Se les puede ir, ¿eh? No sé qué pillarme, tío. No sé qué pillarme. Antes que me he pillado... Antes me he pillado... No sé qué me he pillado. Antes me voy a pillar un Leon, ¿eh? Chavales, me voy a pillar un Leon 100%, la verdad. Vamos a perder la skin esta. Y vamos a dar de caña del tirón. Van a ir lo más seguro a Kayak abajo. A lo mejor repiten y van a servidores, ¿eh? No sé. Vamos allá. ¿Dónde están? ¿Kayaks? No, servidores. Servidores. Han ido a servidores, sí. Por lo que veo, exacto. Han ido a servidores de nuevo. Ok, bueno. Pues vamos a ver qué tal. No vamos a poder abrir. Tenemos un S y una y van a... Así que si tienen... Si tienen esto muteado con... O con Bandit o con Kaiz, lo tenemos bastante difícil. Vamos a abrir esta ventana a ver si podemos meter algo de presión. Nos podemos llevar alguno, eso es. Vale. Han detectado. No tienen ni la puta cámara default la han roto, bro. ¿Dónde está la puta cámara default? Esta sí que la han roto, ¿verdad? ¿Dónde está la puta cámara default, bro? Tenemos una aquí y la otra. No han roto la otra ahora. La madre que los pare, ¿eh? Vale, tenemos Clemour. No, ok. No pueden salir de aquí, ¿eh? Igualmente. ¿Vale? Vale. Vamos a ver qué hay. Perfecto. Vamos a tomar esto. ¿Vale? Vamos a ver. Todo eso. Se la he pegado a milagro. El último va a estar en puente, ¿eh? Creo yo. Bueno, tío. Bueno, ¿dónde estaba el tío? ¿Estaba aquí? Sí, era Melusi, ¿no? Sí, era Melusi. Estaba en puente, efectivamente. Estaba en puente. Yo me lo olía, me lo olía que podía estar por ahí porque escuché desde un principio la MP5. Realmente eso, tipo, la escuché, pero el último no sabía que era la Melusi. Pero sí que es cierto que lo escuché desde un principio una MP5 en puente y digo, vale, hay una persona aquí. Pero obviamente no sabía que era la Melusi, ¿entendéis? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora voy a ir 100%, yo creo que a Kayak. Así que, chavales, nos pillamos un fuze, tío. Si nos pillamos un fuze, les fuzeamos el culo y literalmente van a salir todos del shite. Podríamos aprovechar eso para nosotros, tomar el shite y literalmente ganar la ronda, ¿no? El problema es que es un shite muy amplio, muy grande. Entonces, claro, se irán de un shite para otro, ¿entendéis? Entonces, claro, es una liada, tío. ¿Sabéis un buff, un cambio que haría que fuze fuese realmente bueno? Que tú, es que realmente sería una puta barbaridad, ¿eh? Nada, nada, sería una puta barbaridad. Pero yo creo que podrías poner un límite, ¿no? Como tal. Es que tú pudieses poner más de dos fuze, tipo, dos fuze como máximo, dos fuze como máximo, que los pusieses y que los pudieses detonar los dos a la vez. A día de hoy con fuze eso no pasa. Tú a día de hoy colocas un fuze, vas a colocar otro y primero tienes que detonar el que colocaste anteriormente, hermano. No sé hablar, literalmente. Entonces, claro, obviamente no podría que pudieses detonar los cuatro a la vez, pero sí que es cierto que dos sí, dos y dos sí. La verdad, lo veo bastante, bastante buen cambio, ¿no? Haría que, pues, obviamente... Uh, qué pena. Uh, qué pena, ¿eh? Uf, qué pena, bro. Qué buena, tú. Hostia, estaba ahí el tío igual. Eh, pues podemos tomar esto, ¿eh? Podemos literalmente tomar esto, tú. Lo que pasa es que no sé cómo va a estar. Va a subir una persona de amarilla, lo más seguro. Porque aquí ya no hay nadie, os lo aseguro yo. Aquí literalmente ya no hay nadie. Con mucho tenemos a una persona por aquí, pero es que el dock... Tipo, me extraña que haya más de dos personas por aquí. Por lo menos hay una más, pero... Es que podríamos rushear esto. Sí, de hecho lo vamos a hacer, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Vale. Vamos a aguantar aquí. Es que sé que me va a pushar uno por atrás. Mientras ellos abran... Sé que me va a pushar uno por atrás, chavales. ¿Habéis visto? Es que literalmente, ¿eh? Hostia, otro más. One back. One back. Creo que no me escuchan. One on side. ¡No! ¡No me escuchan, bro! Ya está. ¡Buena! Último afuera, último afuera, último afuera, último afuera. ¡Bro, miradle para el hermano! ¡Hostia puta! Me cago en mi puta madre. Vamos a perder esto. Ya verás tú. Ya verás que todavía lo perdemos tú. La madre que me puto parió. ¡Mirad amarillas! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Bien! ¡Hostia, bien! ¡Joder! ¡Bien! ¡Dios! ¿Va? ¿Habéis visto que justo cuando me he tumbado para coger ángulo del punto estaba el tío ya atrás? Bueno, qué barbaridad, ¿eh? Qué puta barbaridad. Qué timing de mierda tengo. Menos mal que lo he matado, tú. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós. ¡Os quiero, chavales! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!